... Yo en ese momento fui a una revisión rutinaria, una revisión ginecológica rutinaria, en la que ya no podía dejarla por fechas más allá, y cuando viven mi ginecóloga me dijo vas a hacerte una mamografía porque yo creo que aquí hay algo, y subí y ya lo vio claro, me dijo no, no, es un tumor, es un tumor cancerígeno, es un cáncer, es un cáncer de mamá, y esto va a ser un año de tu vida, si todo va bien. Pero en ese momento ves, no sé si en ese mismo momento, pero a lo largo de este primer proceso, de esos primeros días, ves que te enfrentas a un reto importante, que es nada más y nada menos que el conseguir vivir o el conseguir sobrevivir. Lo contrario de vivir es no arriesgarse, canta Fito, y estoy completamente de acuerdo con él. Para mí desde luego la vida ha sido un completo desafío, y un desafío maravilloso. Quizás los momentos más duros que tuve fue, primero abandonar la tele, un empleo seguro por algo de tanta incertidumbre como era ir a filmar programas de Al filo del imposible, pero sobre todo yo creo que el mayor desafío que tuve fue cuando perdimos por primera vez un compañero en el K2 en 1994, y me estuve planteando durante mucho tiempo si merecía la pena seguir haciendo ese tipo de programas. En el verano del 94 ya llevábamos 11 años trabajando, 60 expediciones aproximadamente, 90 documentales, y nos enfrentamos al K2, el mayor desafío, por la cara norte. Y fuimos con un equipo muy pequeñito, pero de buenos alpinistas, y sobre todo mejores amigos, y perdimos. Perdimos porque a veces la vida y a veces en la montaña se fracasa. Perdimos porque el mayor fracaso que puede haber para unos montañeros es no regresar a casa, y de ahí volvimos con una historia muy dura en la que perdimos a Hacho Apeyanid y a otro compañero, buen amigo, Juanjo San Sebastián, le amputaron siete dedos de las manos. Y al final de todo esto, te preguntas, te preguntas si merece la pena. Y eso es lo más duro que te puede ocurrir en la vida. Suelen decir, o te suelen decir, ojo, qué valiente, yo no podría, es una frase que yo la he oído multitud de veces, ojo, qué valiente, yo no podría enfrentarme de esa manera. Y tú piensas y dices, bueno, de valiente nada, porque tienes más miedo que otra cosa. Y de que tú no podrías, claro que podrías, es decir, es que es adaptarte y seguir adelante, o la segunda opción es muy mala, es decir, es caer en el camino, y evidentemente sigues adelante y confías en los médicos, confías en que la ciencia ya ha hecho algo para sacarte a ti de ese atolladero, y ves que la sanidad funciona. Muchas veces decimos que todo va mal en esta sanidad, pues ves que en esos momentos críticos la sanidad funciona y te da respuestas, te da respuestas médicas y te da respuestas también humanas, porque el trato humano también en este caso es muy, muy importante. Hay un libro muy interesante que se ha convertido en un clásico, que es el gene egoísta, que viene a decir, básicamente, que somos animales diseñados para sobrevivir. Así que siempre en la adversidad lo que hay que hacer es levantarse. De hecho, la adversidad nos une, y de hecho se nos mide por los fracasos de los que somos capaces de levantarnos. Así que al final, después de un largo tiempo de meditación, que fue casi un año, decidí contar esa historia, aquel documental del K2 yo creo que es el más bonito que nos ha quedado y desde luego el que, bajo el punto de vista de la esencia, significa más lo que hacemos, y al final terminamos siendo un grupo de amigos. Creo que los mejores programas de Alfilo los hicimos a partir de entonces. ¿La enfermedad te cambia? Te cambia si hay algo que cambiar. O sea, no siempre la enfermedad te cambia, además, bueno, no siempre hay que ser valientes y cambiarlo todo porque tengas un cáncer, porque tengas una enfermedad, ¿no? Si algo me cambió, me suelen decir que yo desde entonces sonrío más. No sé si antes de hace diez años era más arisca o, bueno, lo expresaba menos quizás, pero igual sí que te cambia. Bueno, supongo que algo te cambia. Evidentemente es una experiencia vital lo que tienes y con lo que te enfrentas. Esto es la vida, amigos, y la vida hay que vivirla y esto es un episodio más de esa vida. Para todos los amigos de Avifes con los que he compartido esa aventura maravillosa del naranjo, para todos aquellos que lo estáis pasando mal, tengo que deciros que lo importante, lo importante es sacar la mejor versión de nosotros, la que tenemos dentro. Tenemos la obligación, no de ser los mejores, pero sí de ser mejores, de rodearnos de la gente que nos quiere para apoyarnos en ello. Y luego, y luego rematar esa frase, hay que ser valientes, hay que tener coraje, hay que echarle a la vida un par de huevos. Camaradas, vamos a por ello. En el proceso que yo he tenido durante la enfermedad, he visto que cuando uno tiene una enfermedad física, por decirlo de alguna manera, tiene un cáncer, el apoyo de la sociedad es inmediato. Por ejemplo, una mujer que tenga un cáncer de mamá, la sociedad le apoya, se vuelca con ella, es visible y quiere que cuente su historia. Y en este proceso yo he visto que hay enfermedades que no quedan tan bien cuando se explican, no se saben explicar tan bien. Una de ellas es, por ejemplo, la enfermedad mental. Yo creo que la sociedad no entendemos lo que les pasa a ciertas personas de esta sociedad cuando tienen una enfermedad, y eso supongo que tiene que ser complicado. Pero de todas formas, no soy nadie para dar consejos, ni mucho menos. A mí me han servido muy pocos. Cada uno tiene sus formas de salir adelante. Si algo tengo que decir es que, adelante, seguir en el camino y seguir, y seguir, y seguir, que uno nunca sabe dónde ni cómo va a terminar y uno nunca sabe ni cómo ni dónde va a surgir una oportunidad. Gracias. 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 Gracias.